Mejor usted, así tuvo la semana muy pesadita, ¿verdad? Y en lugar de querer ir a rumbear el día de hoy, si sus planes es relajarse, quitar el estrés, llegar a la cama porque está estresado, dolorido, cansado y de todo, preste atención, porque ahora la quiropráctica Jennifer Hastings nos va a dar esas técnicas para así liberar la tensión a través del automasaje. Eso me gustó, me encantó, muy buenos días. Muy buenos días, Johnny. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el automasaje? Bueno, Johnny, si estamos cansados, si nos duele el cuello, la espalda bajo los pies y estamos solos en casa, ¿qué mejor que uno mismo darse un buen masaje para quitarse esa tensión y ese estrés? Me encanta, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de tener una pareja que le gustaba el masaje, ¿verdad que no? También. Y cuesta bien caro los masajes. Eso mismo iba a decir, gastar dinero en masajes cada rato puede salir un poco costoso. Ay, Dios mío. ¿En qué sonar? Desde el cuerpo acumulamos más el estrés. Nosotros las mujeres acumulamos más el estrés en el cuello y en los hombros. Los hombres en la espalda baja y, bueno, aquellas personas que están de pie por largo tiempo acumulan más el estrés en los pies. Ustedes, fíjate, yo tengo una combinación de todo porque a mí me duele el cuello, me duele la espalda y a veces hasta los pies. ¿Qué podemos hacer para eso entonces? Bueno, vamos a hablar de unas cuantas técnicas para el cuello. Podemos usar un poquito de aceite de menta. Permíteme ponerte un poco, Johnny. Por favor, venga para ahí. Venga, venga. Soy buen modelo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a frotar el aceite de menta inicialmente en los hombros y cuando lo frotamos vamos a poner compresión en el hombro y te vas a apretar el músculo así. Ah, me aprieto el músculo. Después de eso podemos llegar a la parte de arriba del cuello y vas a pellizcar los músculos del cuello pellizcándolo. Y vas a encontrar el área donde tienes un poco más de dolor y enfocarte en esa área y pellizcarlo un poquito más profundo. ¿Debe agradar el pellizco o si duele, qué pasa? Bueno, no quieres lastimarte muy fuertemente, pero quitar la presión. Esas son áreas donde se enfoca un poco más el nivel de estrés. De estrés. Ahora para la espalda baja, Johnny, te vamos a enseñar algo fabuloso. Vamos a usar el rollito. Perfecto. Nos vamos a acostar de espalda. De espalda. Porque en las cajas me van a... Las pongo para el lado. Pero es en la espalda baja, ¿verdad? En la espalda baja, sí. Y entonces se van a correr hacia adelante y hacia atrás. Descansa el cuello en el piso, Johnny, más hacia abajo que el rollo quede en la espalda baja. Vas a descansar el cuello en el piso para que no se acumule la tensión del cuello. Y hacia arriba y hacia abajo. Déjame ver si llego. ¿Por cuánto tiempo hacemos esto? Bueno, todo es recomendable por no más de cinco minutos para que no vayas a quedar muy adolorida. ¿Y cuántas veces a la semana se debe de hacer? Mínimo tres veces a la semana. Siempre recomiendo un promedio de más o menos cinco veces a la semana. Y obviamente, si se sienten adoloridos después del masaje, ponerse un poco de hielo se hace en el cuello o en la espalda baja. La última técnica que les vamos a enseñar es cómo usar la pelota de tenis para quitar la tensión en los pies. Ah, esa es buena. ¿Lo hacemos paradas? Lo mejor que pueden hacer es hacerlos parados. Apoyar más el peso en el pie que están usando la pelota de tenis. Con mucho cuidado, hacia adelante y hacia atrás. Después de los tacones, esto es buenísimo. Ah, es como una maravilla. Y van a enfocar más presión en el área donde está el arco del pie. Ahora, es muy importante que si tienen esta tensión crónica, que se hagan un chequeo médico, especialmente con los dolores del cuello y la espalda baja y esa tensión crónica, porque puede ser una condición un poco más profunda. Entonces, es muy importante que se hagan un chequeo con un quiroprático para ver a qué se debe esa condición. ¡Uy! ¡Pero asentí! Cuando le duele a uno tanto, ¿qué significa? Que estoy emparatado, ¿verdad? No, puede ser que sí, puede ser que no, pero no. Luce muy bien. Por lo menos, esto es pintura y capota nada más. Pintura y capota. Mi amor, muchas gracias. Es riquísimo, pero cuando al principio está... ¡Uy! En ciertos puntos. Dios mío, qué bueno. Gracias a un millón por todo esto. Gracias a ti. Lo podemos inventar con la pelota, ¿no? Claro que sí. Y lo pueden usar también para la espalda baja. Jennifer, muchísimas gracias. Así que ya lo sabes, a desestresarte este viernes. ¡Ah, buenísimo! Gracias a ustedes. Johnny, ¿cómo quedaste? Yo estoy todavía dándome masaje y me voy a quedar aquí un buen ratito. Mejor nos vamos con los muchachos en social media, a ver qué es lo que pasa. ¡No!